¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFootballandFan. Bueno, no podía dejar pasar esto, no podía permitir que ningún culé nos quite y nos robe la ilusión del día que es precisamente esa comunicación de Mbappé al PSG que no va a continuar la temporada que viene en el equipo parisino por lo menos de que quiere salir, porque ni más ni menos que nos hemos ido a encontrar con la sorpresa de que el señor, bueno, pues Mr. Seitan ha sacado un vídeo en el que ya podéis ver en la portada lo que dice y es fíchalo la porta. Bueno, eso no va a pasar amigo, eso es una ilusión, un deseo que yo entiendo que tengas es un grandísimo jugador por supuesto, pero no, de verdad, no os metáis donde nos llaman este jugador ha sido largamente, largamente, no de hace cuatro días, largamente vinculado al Real Madrid y no va a llegar ahora mismo ningún socio presidente o el mismísimo papa de Roma a quitarnos a Mbappé porque tendría que pasar por delante del mayor de todos los genios a la hora de fichar, que es Florentino Pérez y eso es algo que no va a ocurrir. Y no va a ocurrir por muchas razones. La primera, porque la porta, a pesar de que, bueno, pues que se dice claramente en la portada, ¿no? Que dice, no, Joan, fíchalo. A ver, la porta no es presidente del Barça. Es un pequeño detalle por el que tenemos que empezar, ¿vale? Primero tendría que empezar ganando las elecciones, que le votaran y que efectivamente volviera. En segundo lugar, Joan Laporta, pues hombre, tampoco es que haya sido conocido, haya trascendido por hacer o por llevar a cabo fichajes absolutamente, bueno, espectaculares, ¿no? Al fin y al cabo, Joan Laporta, está Ronaldinho, tal y cual, pero vamos, a Joan Laporta, por lo que se le conoce, es porque le dio la posibilidad a Guardiola, lo cual es de mucho mérito, no digo que no, no lo niego, y porque además coincidió, pues, con la mejor etapa del Barça de su historia, que yo creo que es esa generación magnífica de los Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Piqué, etcétera, 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 ¿no? Un gran Barça, lógicamente, pero que, al contrario de lo que se pueda pensar, estaba completamente alejado del mundo de fichajes y que hizo, de hecho, un muy buen equipo sin tener que fichar o, por lo menos, hacer un dispendio grande en fichajes, ¿no? Con lo cual, Joan Laporta, pues, bueno, sí, puede fichar, como cualquier otro presidente, pero no es, no se le conoce precisamente por eso. Y luego, además, hay otro tema, otro punto interesante, y es que Kylian Mbappé es madridista, o sea, Kylian Mbappé, su familia, ya lo han dejado entender, Kylian Mbappé, además, para él, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y todo lo que ha estado vinculado al Real Madrid, es el sueño de su vida, y eso no se puede arrebatar, o sea, Kylian Mbappé jamás va a ir al FC Barcelona porque no es un jugador que esté esperando una buena oferta de un gran club. Kylian Mbappé está esperando al Real Madrid, punto. Porque, de hecho, siendo honestos, el Real Madrid, por ejemplo, lleva dos años desde que se fue Cristiano, que ya no es ese equipo que aspira a todo porque no tiene un proyecto para tal, hay que ser honestos y reconocerlo. Otra cosa es que luego se nos esté dando más o menos bien, pero aún así, Kylian Mbappé podría decir, bueno, si me quiero unir a un proyecto ganador me voy al Liverpool, o al Chelsea, o al City, o al Bayern de Múnich, pero no, va a elegir al Real Madrid porque está llevando a cabo los pasos que Florentino y José Ángel Sánchez le dijeron que tenía que llevar a cabo, es decir, cállate durante toda la temporada pasada, aguanta, juega bien, hazlo bien, ten buena relación con tus directivos y cuando llegue el momento les dices que no quieres renovar. Eso fue lo que se le dijo y eso es lo que está cumpliendo y lo que va a ser. Entonces, Kylian Mbappé hoy ha llevado a cabo el segundo punto o paso necesario para cumplir ese plan y lo siguiente ya será esperar al verano para que el Real Madrid, pues, ate todos los hilos y haga su parte. Kylian Mbappé ha hecho lo suyo y ahora le toca al Real Madrid. Es decir, el Barça no tiene nada ganado, pero es que además hay otro motivo por si esto nos parece poco. El Barça y el PSG, o mejor dicho, el PSG le tiene una manía al Barça espectacular. Espectacular, le intentaron arrebatar a Neymar de la peor manera, de una manera cochambrosa, cutre, por la espalda, le salió mal, intentaron clavarle siete puñaladas y fallaron. ¿Cómo creéis que el PSG se va a sentar a negociar con el Barça si encima quiso ofrecernos a Neymar al Real Madrid? Se lo quiso ofrecer a Neymar con tal de que no se fuera al FC Barcelona. ¿Se rieron de vosotros? ¿Se rieron del Barça? ¿Por qué hicieron el ridículo? Por lo menos aquí Mr. Zitan ha tenido la delicadeza de decir, Joan fíchalo, Laporta fíchalo. Es decir, bueno, ya por lo menos se lo pide a otro presidente. Bueno, a otro presidente, a otra persona que ni siquiera es presidente, ¿no? Pero así que bueno, en fin, que dejéis de soñar porque amigos, Mbappé va a ser del Real Madrid y esto ya no hay quien lo cambie. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J, Fútbol and Fun.